Bueno amigos, pues entonces aquí estamos nuevamente con ustedes, ya estamos de vuelta en esta hermosa hora de la tarde y pues esperamos que se encuentren muy bien y pues acá estamos con todo el grupo, están las chicas y los chicos y pues bueno, ahí están todos ya reunidos y que tal, como en esta horita, calidad, bueno que regresamos Hola amigos, queridos amigos, bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan un bonito día Bueno, así es, ay ay, ay, me duele el cuerpo, como dije yo, cada persona va Pues gracias, yo ya estamos de vuelta y pues Esperan Dios que todos nos vuelvan a llegar a este, en verdad, y que se pasen un bonito día, un lindo amanecer que vamos a dejar mañana, de verdad Y que se me cuiden todos y bendiciones Queremos hacer algo acá al respecto a este ramo de flores Y pues, la verdad que yo ya quiero saber para quién será va Queremos, queremos Queremos saber Queremos saber Queremos saber ¿Ustedes quieren saber para quién es? ¿Será para mí? No va a ser para mí ¿Yo acá en chica opinar? Yo también, fíjate que yo sí quiero saber también, porque uno queda en duda, si ya se tiene esa curiosidad en querer saber para quién será el ramo de rosas Y si lo hicieron y ya Y si lo hicieron y ya Miramos, qué belleza Ay, 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 madre mía Es de corazón, mira, es de la, es de, como le llaman, es de corazón Sí, tiene cuantitos de latido ¿Se siente? ¿Dónde es el corazón? Sí Deja el latir Ajá, déjala el latir No, Dios, que no deje el latir de mi mundo Primero Dios no Bueno, pues, solo voy a ver un poco mi teléfono Pero no mire la letra No, porque no se mira Mira la toque Queremos sentirla también Para el amor de mi vida Queremos sentirla Vamos a hacer la entrega de este ramo de flores Para una persona muy especial ¿Verdad? Entonces ahí sí que ¿Le tienen cariño a uno? No, pues, yo cumplí con venir Y pues me mando dinero Y lo fui a comprar Y ahora voy a hacer la entrega ¿Verdad? Y no adivinas para quién será Yo solo estoy viendo ¿Quieres saber? Yo también quiero saber Sí Sí, yo quiero saber Pero yo más o menos Un más o menos Puedo tantear un más o menos Para quién será Yo tengo que ir como patoñita Fíjate Tanteo yo Yo lo que miro Que el papel es para una de las chicas Digo Yo miro porque Sabes, son los amigos que tienen Con la gente ¿Ves para mí? Es para Elcio No importa el tiempo Y la distancia El verdadero amor No se alcanza No se alcanza No se acaba No se acaba ¡Bravo! 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 ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡A distancia! ¡Pero que viva! ¡Así al mundo! ¡Eso! Viene de parte de Yulidia 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 ¡Bravo! ¡Bravo el tío! Desde ya Muchas gracias Por Yulidia Aunque diga amor de lejos Pero el amor Yo pensaba que era para mí Ya iba a llorar Ay mi amor No llora eso No llora eso No llora eso Yo sé que algún día Nos vas a regalar No quiere eso No quiere eso Es que no nos va a regalar Me quiere Ah eso Me quiere Que no te conviene a ella Verdad por lo que está pasando Entonces simplemente ella Mandó eso Y ella me dijo Que aquí está el texto Que le No importa el tiempo Y la distancia Y el verdadero amor Nunca se acaba Verdad Entonces ella pues Te manda con todo corazón Y con todo su amor Es que ella pues Tiene aprecio Y pues un detallito Te lo manda Y es de aquí de Guatemala ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Pues vamos a ir! ¡No hombre! La patoja puede La chava puede Puede venir a ver Puede de aquí va ¿Qué es el nombre de Guatán? ¿Qué es el nombre de Guatemala? ¡Wow! La carita de Elcio Va a ser bastante felicidad Miren ¡Ah sí! Nunca me ha regalado Nunca ¡Hala! Pero nunca siempre llega Bien contento Y me mandó una foto Que le enseñara Pero solo aquí El grupo No quiere que se enfoque En la cámara Amba está bien Está bien Está bien Está bonita Está bonita ¿Cómo quisiste pasarte? Te va a enseñar la foto Yo quiero ver Está bonita Está bonita Está bonita Está bonita Está bonita Está bonita Muy pronto Tiene cuerpo Tiene cuerpo De Barbie Chula Muy feliz Encio Creo que se hizo La escena De Barbie Estoy en Shop En Shop En Shop Mostra para acá Para que se vea Cómo está el ramo Y abraza Ahí te tiene No se lo va a quitar No se lo va a quitar No se lo va a quitar Como que yo veo algo Como que si no muy Fíjate Señora no se han dado cuenta O eso solo soy yo Yo miro que a Melisa No muy le cuadró Va Ahorita te voy a escribir Un texto Te voy a decir un texto Va Y que le diga Armando Que Melisa No le conviene Lo que hace Mucho Aún le contesta A la hermana De hermano O sea A chila A chila A la vireta Y me dijo Y me dijo Que te dijera algo Debes entender Tóxica Así mandó a decir Son las personas Que no te quieren Perder Pero no saben Cuidarte Que no te suelte Pero tampoco Te saben Tenerte ¿Verdad? Dice otro aquí Dice que te quieren Pero Las cosas Que te duelen Que te extrañan Pero no lo hacen Para solo Buscarte No te dan paz Pero tampoco Te dejan en paz Entonces simplemente Ahí pues Te mandó Con mucho cariño Con mucho amor Y pues ella Pues Ella se le quiere Y se lo demostró Con un lindo detalle También Gran detalle Y se le va a quitar El Armando Que entienda Que es mío Y es mío ¿Verdad? Es claro ¿Y por qué pelea Por Andrés Eso no es mío? Es que él ni te ha dicho nada Ni una palabra Creo que ni te quiere Es que eso es como Como obsesión Hacia Armando Es obsesiva Y no hagas tu cara También de tóxica Quita tu cara Tóxica Que tenés vos También la Melissa Que agarre la onda No vino con esa No viniste con esa Con esa intención De querer Si él Sabes Ella le pegó el ojo A él Ah ¿Vos le diste el ojo a él? ¿Vos le diste el ojo a él? Ah Me enamoré de él ¿Verdad? Y que entienda Esa señora Que le mande ese rango De flores Es muchacha Es una muchachita También Muy guapa Es muchacha Es muy hermosa Y Y ahí sí Que mi respeto Para esa muchacha Porque Se lució Con ese rango De flores Está hermosísimo Sí, está bonito Pero a mí Está bonito El Se sentís contento Sí, el rango Está bonito En ese En Armando Se ve la felicidad En su carita El problema está Que ya se entregó Y pues ella Pues sigue Con su Ajá Entonces ya Saliste de ahí Ya no te perteneces ahí Sí Está un poquito durito Saliste ahí Armando Porque hay un Un tóxico Vos Tranquilizaste Hombre Vos Tranquilizaste Hombre Melisa No vas a Volcar a Melisa Hombre ¿Usted qué está Hombre? Armando es mío Está bien Armando es mío ¿Ustedes también Parecen chuchos Muchachas? Eso no se hace Una de las cosas Es que Armando Pues no le ha dicho Sí, seamos algo Ni nada Se está zampando Ya en algo Que ni siquiera Cuéntale Primita más pura Familias Tienen pura Familias Tienen que ser Del mismo tamaño Y de las mismas mañas Y también mañas No podía mirar De que eso Por qué No me acuerdo Estás feliz Por lo importante Que estás feliz Para él Sí, sí Tanta felicidad Él lo que pensó En la entrada del canal Dice Lo que quería Él Sacar adelante Elcio Mira para acá Mira para acá Para que ella mire La carita de sonriente Que te tenés el día de hoy Cuántas felices Es en su carita Se ve un niño Mira su carita Su carita Se ve la carita De Jespirito inocente Este tiene la carita De Ralph El demoledor No dice la caricatura Bueno Dice No importa el tiempo Y la distancia El verdadero amor No le No ¿Cómo dice? No le alcanza No le No le entra Dice No importa El tiempo Y la distancia El verdadero amor No se alarga Ahí está Pues Felicidades Muchas gracias A la suscriptora Por el detallazo Algunas palabritas Ahí para despedir Pues se lo agradezco Mucho a esa persona ¿Cómo se dijo? ¿Se llama? Digo no Yuridia 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 Y bendiciones por donde quieran De hacer La Lidia La quiero como Mi mamá Yuridia 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 Ahí está Muchísimas gracias Entonces ahí A la suscriptora Yuridia Nos despedimos Y pues Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Y bendiciones Adiós Adiós Adiós